A 9 minutos del final con un penal sorpresivamente le está ganando el Chelsea un penal que va a traer mucha polémica en el fútbol inglés y prepara encima las declaraciones de Mourinho por lo que vimos no hay infracción de espilicueta ahí están pidiendo seguramente ya la vieron, ¿no? es el cuarto árbitro que le habla Mike Dingwood uy, 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 espere con las discusiones está la asistente de Mourinho ese es Holland, ¿no? Steve Holland se ha pulsado lo que pasa es que sancionó algo que no estaba absolutamente seguro es cuando utilizan el sentido común porque en esas acciones casi siempre falta pero acá no lo alcanza a enganchar por lo menos en la cámara que ponía